Música 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 Impulsión militar en territorios enemigos sin segregación, segregación Y armas de fácil acceso, supercrito y bombón Mercados de la muerte en todo el mundo y hacen de la guerra hacia el mundo Civiles contra militares, no sigas hablando Alante en mi calle Alante en mi calle Millones y millones de dólares en manos de villano Fue el odio, la que no las banderas y el costumado Millones y millones de dólares en manos de villano Fue el odio, la que no las banderas y el costumado Go, 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 go Sigo, 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 sigo Fue el odio, la que no las banderas y la que no la madera Hago en todo esto Mercado era puerto en cocinco, 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 Mercado era puerto en cocinco y Mercado era puerto en cocinco, 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 Mercado era Militar entre todos los sentidos y segregación, segregación Almas de fácil acceso, yo soy gran olor Y armas de fácil acceso, yo soy gran olor Mercados de la fuerza es pavirón, Mercados de la fuerza es más sincón Mercados de la muerte es más sincón, Mercados del territorio, del territorio Mercados del terror vente con el calor Vente con el derecho verás Vente con el accomplished lo продолж be Armas de fácil acceso Se encuentran todos